El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 6 de julio conmemoramos a Santa María Goretti Mártir. Nació en Corinaldo en el año 1890 en Ancona, Italia. María era de las mayores entre más de media docena de familias de campesinos pobres y piadosos del norte de Italia. En busca de trabajo, la familia emigró a las vastas tierras de cultivo de la región de Roma, asentándose en el pueblo de Ferriere di Conca, cerca de Neptuno. El padre, Luigi, encontró empleo en las propiedades del conde Masoleni. María tenía 9 años de edad. Era el año 1900. Súbitamente su padre enfermó de malaria y falleció. Para mantener a la familia, Doña Asunta se vio obligada a emplearse de modo que dejaba a María encargada de la casa y de sus pequeños hermanos. A pesar de las terribles estrecheces, María se afanó por aprender el catecismo, pues deseaba imperiosamente recibir la Eucaristía. Gracias a donaciones del vecindario, su mamá pudo confesionarle un vestido decoroso y así pudo recibir su primera comunión al cumplir los 11 años. Con todo y su tierna edad, Santa María Goretti se mostraba siempre amorosa y responsable para la Conaprole, como una segunda madre. Un joven de 18 años que pasaba todos los días frente a su casa, llamado Alessandro, se prendó de ella y tomó nota de la situación. Cuando encontró una circunstancia adecuada, alevosamente penetró en la casa, dispuesto a abusar sexualmente de la niña. Él pensó que le resultaría fácil consumar sus intenciones, pero Santa María Goretti supo cómo rehusarse y defenderse. Frustrado, el agresor sacó un cuchillo y le asentó 14 puñaladas a la pequeña. Luego huyó, creyéndola sin vida. La niña de 11 años sobrevivió para contar lo que le había pasado y denunciar a su agresor. Los médicos lucharon para salvarla, pero fue infructuoso. En su lecho de muerte, con plena conciencia de sí misma, la pequeña perdonó a su asesino y expresó su deseo de que Dios lo perdonara también y de encontrárselo algún día en el paraíso. A causa de las heridas internas, nuestra santa de este día falleció. Ni siquiera llegó a cumplir los 12 años de edad. Alessandro fue condenado a 30 años de prisión y a trabajos forzados. Durante su cautiverio, en cierta ocasión, se le apareció a Alessandro, la niña en sueños, obsequiándole flores y obsequiándole su perdón. Esto le hizo arrepentirse profundamente y cambiar su vida. Cuando salió de la cárcel, ingresó como seglar a la Orden de los Capuchinos. Fue beatificada en el año 1947 por el Papa Pío XII y canonizada por este mismo Papa en el año 1950, en uno de los más emotivos procesos de santificación en la historia de la Iglesia. Santa María Goretti se convirtió por su edad en la más joven de todos los santos católicos. Nuestra santa de este día nos muestra el valor del perdón a todos los que nos causan daño. Señor Dios, que eres fuerza de las almas inocentes y te complaces en los corazones limpios, tú que otorgaste a Santa María Goretti la palma del martirio en la edad juvenil, concédenos por su intercesión la constancia en tus mandamientos, el perdonar a los que nos ofenden y darnos a nosotros también, así como a esta Virgen le diste la victoria en el combate, la posibilidad de que podamos librar el nuestro, tomado de la mano de María, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Amén. También en este día, la Iglesia recuerda a San Goar Presbítero, San Rómulo de Fiesole, Diácono y Mártir, San Paladio de Escocia, Obispo, Santa Siriaca, Virgen y Mártir. San Rómulo de Fiesole, Diácono y Mártir.